Bienvenidos a Clinipedia. Siempre lea las instrucciones y pruebe el producto sobre un área pequeña. Quitar el sarro cada dos meses le asegura mantener su pava libre de corrosión. Diluir el producto limpiador de pavas con agua y verterlo en la pava. Solo llenar hasta la mitad. El vinagre es un gran sustituto natural si no tiene un producto a mano. Hervir la pava por un rato. Dejar la solución en la pava remojando. Enjuagar con agua fría. Puede terminar el proceso de limpieza limpiando el exterior de la pava con un limpiador multiuso y un paño húmedo. Encuentre más consejos útiles de limpieza en clinipedia.com barra ar.